¿Sigue siendo, entre comillas, negocio publicar libros? Yo reniego cada vez que escucho, el mexicano no lee. No, la chingada, ahorita tengo a dos de los más taquilleros autores en nuestro país, dos de los más leídos. Y yo quiero preguntarles, porque ustedes siguen viendo el libro como el medio también de transformación y de información. Tú estás en plena promoción, Paco, de tu libro. El maestro Pepe vino hace unos días y hablábamos, nos basábamos en el tema de Ayotzinapa mucho en tu libro y además tienen larga lista de libros. Yo pregunto, ¿cómo ven esto? Porque pareciera que ustedes van hasta donde tope y siguen escribiendo. Parece que la gente no leyera o no estuviera atento a las cosas y por necesidad muchos periodistas nos hemos convertido en escritores, porque lo que tienes no cabe en un reportaje, no cabe en un programa o tal vez una serie de reportajes. Entonces tienes que convertirlo en libro. Cuando lo convertes en libro es distinto, no es igual que un reportaje largo, porque lo que tienes que hacer es dar un contexto. Si no das el contexto, no se entiende bien que estás tratando de explicarlo. Y creo que el trabajo de los periodistas que hacemos libros es dar esos contextos. Cada vez más periodistas se han ido a la escritura de libros y algunos muy exitosos. Me parece que el solo hecho de que Paco casi pueda vivir de hacer libros. No, bueno, yo desde octubre de 2007 no trabajo. No, no, no. Porque por las regalías, sí. Tampoco soy rico. No, pero lo que quiero decir es que hay público para esos libros. Esos libros que son libros periodísticos, ¿no? Que no sé por qué llaman beceles, pero así los llaman, ¿no? Y bueno, acaba de probarlo en su más reciente publicación, que es Las Amas del Poder, que ya va para la segunda, en 15 días ya va para la segunda impresión. Digo, edición, pues. Y así te ha tocado libros de cinco o seis relanzamientos, ¿no? De tirar. Reimpresiones. De reimpresiones. Me tocó un libro que salió en abril o mayo y en diciembre tenía ocho reimpresiones. O sea, fue de los buenos, no todos son igual, ¿no? A veces no tienes tanta suerte o tanto éxito, ¿no? Pero la gente sí está ávida de saber, ¿no? Y uno en medio sigue siendo el libro. Y creo que en este momento histórico en el que la prensa está tan cuestionada, pues hay que seguirle apostando a la investigación. Y ustedes se han dedicado a escribir libros con investigaciones periodísticas. No, yo sí, mira, Vicente, este, Pepe, yo sí creo que hay que apostarle. Es decir, puede, lo que puede cambiar es que los tirajes bajen, pero por alguna razón, no por falta de lectores, sino porque ahora tenemos libros electrónicos. Y yo ahora tengo amigos que prefieren el libro electrónico. Entonces, lo que va a bajar quizá no inmediato, porque todavía no estamos acostumbrados a eso, la versión impresa, el físico. Pero ahora yo lo veo en las ventas, el libro electrónico ha subido, el audiolibro que ya entró. Yo me enteré que apenas, este, que el Señor de la Muerte también está en audiolibro, en Estados Unidos incluso. Van a cambiar algunas tendencias, pero la gente va a tener necesidad de leer y de leer cosas buenas, de leer investigación. Y va a tener necesidad de buen periodismo, de periodismo libre, independiente. Te puedes equivocar en algunas cosas, lo que no puedes hacer es mentir, que es lo que hace la prensa vieja, abiertamente va. Entonces, si hay necesidad, y si es negocio de escribir libros, no te vas a ser millonario, no te vas a ser rico, pero sí vas a vivir una vida molesta bien, sin necesidades. Así que sí, sí, sí. Porque en la prensa vieja, como le llamas tú, en la prensa corporativa tradicional, se dice cualquier barbaridad. Déjenme preguntarles. ¿Qué le faltará? Digo, yo le he dicho a muchas personas, oye, Andrés Manuel López Obrador no es Dios, ¿eh? No es santo, ni nada, es un hombre que se puede equivocar o al que no le puede alcanzar el tiempo. Son seis años. ¿Qué le falta en esta recta final de su sexenio a la cuarta transformación? ¿Y cómo se puede evaluar? Porque las encuestas dicen que es el presidente con más respaldo, como no lo habíamos visto tal vez en décadas o en la historia de México. 60, 70, algunos dicen que hasta 80% de respaldo. Y pues claro, le está cumpliendo a eso de que primero los pobres. Pero ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar esta cuarta transformación? Y se los pregunto a ustedes porque yo puedo decir misa, pero ustedes han visto muchísimas más cosas que su servidor. En el tema que nos convocó el día de hoy, yo creo que siendo acertada la política, me parece que faltó la otra pinza. O sea, la pinza de la prevención por un lado, ¿no? Y la parte que tiene que ver con el ataque realmente a las estructuras financieras de la delincuencia organizada. O sea, está bien lo de darle oportunidades a los jóvenes para que no tengan la tentación de meterse a la delincuencia y al narcotráfico, ¿no? Pero hace falta sí también atacar frontalmente a ciertos grupos porque si no siguen avanzando. Si no los atacas, ellos siguen. Su chamba es avanzar. Establecer territorios que ellos dominan, establecer rutas de tráfico y pues si el gobierno no hace algo muy concreto sobre eso, se le van, se le van. O sea, no, no los puede ser. Pero ¿dónde está fallando? Porque el presidente ha pintado su estrategia, ¿no? Y dices que es la correcta. Yo digo también que es la correcta. Creo que Paco también está de acuerdo. Pero con una Fiscalía General de la República que nosotros hemos cuestionado tanto con Alejandro Gersmanero que pareciera que da dos pasitos y cinco para atrás, ¿no? Al final es mucho del trabajo de la Fiscalía General de la República y es mucho de un poder judicial podrido. O sea, el presidente está no solamente contra la delincuencia organizada, contra el crimen organizado, sino también contra el cártel de la toga y el birrete. O sea, son muchos factores, ¿no? Paco. A ver, mira, no solo muchos factores. Cuando tú hablas cómo evaluar este gobierno así, si no Dios, ¿qué está pasando? El presidente le falta hacer, pero a nosotros también. No podemos esperar que Andrés Manuel López Obrador sea Dios. Lo que podemos esperar que nosotros entendamos, entendamos cómo funcionan los otros poderes y que veamos que cuando hay ciertas condiciones, sí hay división de poderes y funciona y funciona. A mí a veces la gente me pregunta por qué no da un golpe al poder judicial como lo hizo Cedillo. Son condiciones distintas, diferentes. López Obrador no podría hacerlo o haberlo hecho, pero el siguiente presidente o presidenta sí lo puede hacer. Si lo apoyamos. Es decir, el cambio no se detiene aquí. El cambio tiene que seguir y tenemos que evaluar todo eso. Cómo opera el poder judicial, cómo opera el sistema bancario. De alguna forma sacan dinero. Sí, yo entiendo que lo transportan en aviones y lo transportan de muchas formas, pero al que nunca hemos evaluado en este país es al sistema bancario. Y ya hay en el gobierno, en Hacienda, hay estadísticas de cómo opera verdaderamente el dinero subterráneo. ¿Cuánto dinero mueve la economía del narco? ¿Qué falta? Pues es que tenemos todo eso, una gama de problemas que no se iban a acabar. Entonces, cuando cuando juzguemos a López Obrador y su gobierno, hay que hacerlo. Ahorita podemos decir el país está económicamente muy estable. Muy, muy estable. Se aumentaron los salarios mínimos. El peso por primera vez después de 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 Adolfo Ruiz Cortines se ha revaluado. Se ha revaluado los a los inversionistas extranjeros. O los rentistas mexicanos, los dueños del dinero están viendo cosas que no vemos y están invirtiendo. ¿Qué están viendo? Pues que se están haciendo cosas bien, pero nosotros no somos dueños de dinero. Así que lo tenemos que evaluar desde arriba y decir esto se hizo bien. A esto le faltó. Y si se hizo algo mal, hay que decirlo también. Se hizo algo mal, hay que decirlo. Pero ¿qué falta? Que entendamos que un proceso de cambio no es tan sencillo, no es tan rápido y que ahí están acechando. Y lo vemos en los equipos que están formando y toda toda esa campaña de propaganda que hay. Ellos lo dicen, no se vale mentir una mentira cien veces es una verdad o se queda. Claro, entonces tenemos propagandistas allá afuera que quieren meter miedo y eso es bien complicado. Y el próximo presidente o presidenta va a tener un reto bien grande y uno de esos es las estructuras financieras. El segundo, el Poder Judicial, que es parte de ese viejo narco gobierno. Pero es tan importante esto que estamos platicando para el desmenuzarle el escenario, la realidad a la audiencia o al menos intentar hacerlo.